Bueno pues, Sinox y bienvenidos a más de GTA V Online, en el cual os traigo un pequeño truco que no es nuevo precisamente. Tiene ya sus años, pero sigue funcionando para cambiarle de color a nuestro gusto a la BMX. Y es que como sabéis, cada vez que compramos una BMX siempre nos llega con ese color grisáceo tan horroroso que nos obliga a tener el juego. Pero hay un pequeño truco totalmente gratuito con el cual estaremos cambiando a nuestro gusto el color de la BMX. Lo único que necesitamos para hacer este truco pues obviamente es tener un garaje donde podamos guardar la BMX que vayamos a comprar o las BMX. Para este truco no nos vamos a tener que gastar ni un centavo, simplemente yo me he venido a este garaje mismamente que no tengo casi nada. En la cual como veis tengo tres bicicletas, pero bueno esto da igual si no tenéis ninguna también funciona. Y lo único que tendremos que hacer yo en mi caso voy a pedir tres bicis, una va a ser rosa, otra va a ser amarilla y otra va a ser azul. No hace falta tener ningún tipo de bici ya comprada, lo que pasa es que yo ya las tengo compradas, vale, da igual. Como veis aquí está la BMX en color rosita y simplemente lo único que tenemos que hacer para tunearlas o pintarlas a nuestro gusto es venirnos a internet y seguir una serie de pasos. Simplemente entramos a viajes y transporte, nos vamos al apartado o a la página web de Pedal & Metal que es básicamente la web de las bicis. Y como veis aquí está la BMX y que pasa que al entrar como veis no nos da ningún tipo de opción a cambiarle el color, vale, siempre nos va a venir con este gris tan lamentable. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Muy importante, no os salgáis de internet. Tenemos que darle a la casita esta de aquí y venir a Legendary Motor Sport. Tenemos que ordenar por precio y buscar el Z-Type, vale, con un precio de 950.000 dólares. No te asustes, vale, que no vamos a tener que comprar el Z-Type para tener nuestra bici en otro color. Aquí tenemos el Z-Type, vale, el True Fade Z-Type. Simplemente entramos y seleccionamos el color con el cual queremos pedir la bici. Vamos a hacer una especie de bug como si estuviésemos pidiendo el Z-Type, pero en realidad estamos pidiendo el color de la bici. Elegimos cualquier color, vale, el que queramos. Funciona con todo. Yo voy a pedir mismamente el azul. Y ahora tenemos que venir a este reloj de aquí y tenemos que buscar la página web que ponga esto exactamente, www.pandmcycles.com-details3, que es básicamente la página web de la BMX. Y ahora, muy importante, tendremos que darle a comprar, vale, y seleccionamos el apartamento o el garaje al cual queremos enviar la bici. A mí me va a pedir que la cambie porque, como veis, yo ya tengo tres espacios ocupados, así que la voy a cambiar por la BMX rosa para que veáis el cambio, vale. Simplemente sustituyo el vehículo y ahora simplemente habría que esperar a que me la traigan. Voy a comprar dos BMX más, vale, haciendo exactamente el mismo proceso para que veáis que se puede en absolutamente todos los colores que nos da a elegir el juego en el momento de comprar cualquier coche. Así que hacemos exactamente lo mismo, venimos a Z-Type, seleccionamos el color, esta vez la voy a pedir rosa, simplemente entramos otra vez al historial, a panmcycles, y le damos de nuevo a comprar y seleccionamos el apartamento a la cual queremos mandar nuestra BMX. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con una amarilla, volvemos a entrar a panmcycles, entramos a BMX, este proceso hay que repetirlo porque el historial se borra, vale. Entonces es una buena medida de seguridad que tiene Eiffine, vale, que es el buscador de GTA, y lo mismo, nos venimos otra vez a Z-Type, como veis es un proceso muy rápido, y que no nos tenemos que gastar ni un duro, vale, simplemente el precio en sí de la propia BMX. En mi caso lo voy a pedir ahora en amarillo y simplemente volvería a entrar a lo que viene siendo la página web de la BMX y le vuelvo a dar a comprar, y esta vez la quito por la Wippet, que es esta amarilla que había aquí. Y ahora simplemente tendríamos que esperar a que viniesen ya nuestras bicis. Y mientras esperamos os podéis saltar esto, pero quería agradeceros porque ya somos 8500 subs, vale, una locura, muchas gracias a todos. Y nada, si no estás suscrito te invito a que te suscribas ya que es totalmente gratis, y esto pues nos da lo que viene siendo ánimos a continuar haciendo vídeos. Como veis ya ha llegado la primera BMX, esta vez en un color azul, ¿no? Un color azulito, el cual pues es mi color favorito. No tratarán llegar la BMX en color rosa, la del principio del vídeo, pero bueno, la he vuelto a pedir para que veáis que también se puede. Así que nada, sé que este no es un vídeo muy largo ni tampoco es un truco tan difícil, pero bueno, me ha parecido una cosa muy curiosa que después de tanto tiempo el truco siguiera funcional. Y aquí os lo dejo, ¿vale? Por si no conocíais este pequeño truco que lleva tanto tiempo en el juego. Como veis aquí ya ha llegado la segunda BMX, esta vez en color rosita, y solo faltaría la de color amarillo, ¿vale? Esto lo podemos hacer, como ya he dicho, con todos los colores que nos da a elegir el juego con el Z-Type, ¿vale? Que no habría ningún problema. Y lo dicho, lo único necesario es tener un garaje en el cual podamos guardar las bicis, ya está. Y como veis aquí llega ya la última BMX, esta vez en color amarillo. Y nada, como veis es un truco facilísimo y muy rápido de hacer, ¿vale? Prácticamente sin requisitos, obviamente. Tener dinero para comprarnos una BMX y un garaje donde guardarla, ya está. Y como veis la podemos pedir en el color que nos plazca, en el color que queramos. Y así que nada, espero que os haya gustado este pedazo de truco, si es así, os haría, suscribirais, y díais al like, que es gratis, joder. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Antes de nada voy a sacar una BMX para que veáis que no se buguea y se quita el color sin más, ¿vale? Voy a sacar mismamente la rosita, venga va, la rosita. Esto es para que veáis que no es simplemente un bug visual y luego se nos quita, ¿vale? Como veis ahí está el color rosita en la BMX, totalmente funcional para hacer 500.000 vergas aéreas y trucos en el aire, ¿vale? Lo que queráis. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.